Estamos de bienvenida al doctor Mario Jaramillo, un hombre público que fue rector de la Universidad de la SUAE por varios años y recientemente miembro del Foro Autónomo del Bicentenario de Cuenca. Una persona cívica que mira con interés el acontecer nacional, razón por la que al tiempo de darle la bienvenida al doctor Jaramillo quisiéramos preguntarle cuál es su lectura y sobre todo, cuál la lectura para el país de la destitución de Jorge Yunda, alcalde de la capital de la República. Buenos días y un cordial saludo para comenzar. A mí me parece que el tema de la destitución del alcalde Yunda o del exalcalde Yunda se ubica dentro de un contexto muy amplio, que es un contexto en el que lamentablemente predomina una tendencia de Quito a elegir malos alcaldes durante cuando menos los tres últimos periodos. Alcaldes que han sido fuertemente criticados por su ciudadanía, alcaldes que subieron en algunos casos con una alta votación, no es el caso de Jorge Yunda, y que al poco tiempo recibieron la oposición de una ciudadanía que se vio frustrada en sus intenciones de superar los problemas y tener una mejor ciudad. El caso de Jorge Yunda me parece que fue un caso, es un caso realmente escandaloso, pero es también positivo, positivo en el sentido de que es un buen aviso para los alcaldes de todas las ciudades del país en el sentido de que deben responder de la mejor manera posible a las expectativas puestas en ellos por parte de quienes votaron por sus listas y por ellos en las elecciones. El caso de Jorge Yunda es un caso de escándalo mayúsculo, en donde no es verdad que él caiga por las faltas de sus familiares, por las faltas de sus hijos, sino cae por sus propias faltas, por sus propios errores que finalmente han llevado a una situación que yo digo es histórica, porque no se trata de cualquier ciudad, es la capital del país. Justamente Quito está un poco enardecido y viendo todavía los últimos pataleos, si podemos llamarlo así, de Jorge Yunda aferrándose a su cargo. Y se habla mucho en Quito, pero no solamente en Quito, en todo el país, de esta falta de decencia política que está afectando al sector político ecuatoriano. Sumado a lo de Yunda, está el caso del Contralor, del Defensor del Pueblo. El Ecuador va saliendo, esperemos que salga definitivamente, no hay que olvidarlo, de prácticamente tres lustros en los que se entronizó la corrupción, en donde la justicia estuvo maniatada, o lo que es peor, estuvo manejada por el Ejecutivo, y al estar maniatada y manejada por el Ejecutivo, hizo que la gente pierda el norte, gente que pensó que podía delinquir con impunidad, que podía hacer lo que le venía en gana y que nunca sería castigada. Y la amarga realidad es que en buena parte de los casos no ha habido sanción, no ha habido castigo, o ha venido en forma totalmente lenta esos procesos. No debemos olvidar que muchos de los escándalos y de los casos que están hoy siendo tratados por la justicia, no son casos que fueron descubiertos, ni que se iniciaron en lo que a su investigación se refiere en el país, sino que se iniciaron en otros lugares, normalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde la justicia llamó primero en muchos de esos casos a los involucrados, y solamente en una segunda etapa el Ecuador ha seguido. Me parece, pues, entonces que es una larga historia de la que esperemos que vayamos saliendo a partir de ahora. ¿Qué reflexiones piensa usted, deben hacer los alcaldes, los prefectos, los representantes públicos en general, tras esta situación que va llegando a su fin en Quito? Bueno, yo creo que es un buen llamado de atención, un buen llamado de atención en el sentido de que las alcaldías, los municipios, más bien dicho, como se ha mencionado muchas veces, son gobiernos de cercanía, son gobiernos en los que por sus mismas condiciones y características están a la vista de la ciudadanía. No es el caso del presidente de la República, no es el caso de los ministros o de los legisladores, que son siempre lejanos, son un poco impersonales. El alcalde, en cambio, es para cada ciudad un personero cercano, un personero de quien se espera, no solamente que haga las obras que por ley le corresponden, sino que sea un representante y un representante digno de la comunidad. Cuando esa representación se pierde, cuando se pierde la confianza en los alcaldes, la ciudadanía empieza a reaccionar y me parece a mí positivo, más allá de los problemas que puede haberse generado y que se van a generar en Quito, me parece una reacción positiva para que vean los alcaldes que no tienen comprado su puesto, que su puesto depende de la voluntad popular y que la voluntad popular tiene derecho a reclamar. Juan Jacobo Rousseau decía en el siglo XVIII que la soberanía popular tiene una contraparte. La ciudadanía, todos nosotros delegamos nuestra libertad, delegamos nuestras atribuciones a una persona a través del voto popular y lo hacemos para que dé bienestar, para que dé seguridad, decía en esa época Rousseau. Y la obligación, por lo tanto, de esos mandatarios elegidos por nuestro voto es devolver seguridad a la sociedad y devolverle caminos para el bienestar. Cuando no hacen así, están incumpliendo las dos únicas razones por las que fueron electos y el pueblo tiene derecho a quitarles ese poder que les dio. Me parece que dos siglos después, dos siglos y más después de Rousseau, sigue funcionando este principio, el principio de que la voluntad popular se delega, pero también quienes son delegados tienen una alta responsabilidad que cumplir. Aquí en la ciudad de Cuenca algunas manifestaciones ciudadanas se han dado en los últimos días. Esto ha sido interpretado por autoridades del municipio como resistencia al cambio, pero los ciudadanos dicen, tenemos derecho a conocer qué es lo que van a hacer, es decir, hablan de una necesidad de una mayor socialización en las obras que se acometen en la ciudad y no solamente en las obras. También en la normativa, pues una ordenanza reformada ha generado una polémica significativa entre los actores aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo mira usted esas manifestaciones y exigencias ciudadanas? Los tiempos han cambiado, están cambiando, seguirán cambiando y generalmente son cambios para bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes la relación entre los mandatarios locales, entre los alcaldes, el consejo municipal y la ciudadanía era una relación un poco distante, intermediada por pocos medios de comunicación, intermediada por una comunicación débil entre esas autoridades y la ciudadanía. Hoy en cambio esa interrelación y esa comunicación es muy fluida. Se sabe no solamente día a día, sino minuto a minuto lo que está ocurriendo para bien o para mal. Y esa información de la que dispone la ciudadanía le hace que pueda reaccionar oportunamente para apoyar aquello que cree que debe apoyar y para reclamar aquello que cree que no está bien. Bien, por supuesto que en la visión que tenemos desde la ciudadanía puede haber distorsiones, podemos estar mediatizados por una mala información, por una información defectuosa, por falta de datos, pero normalmente el ciudadano común y corriente siente lo que está ocurriendo y reclama y tiene derecho a hacerlo. ¿Cuál es la obligación de los alcaldes y de los municipios y de los consejos municipales? Estar atentos a esas reacciones, saber qué es lo que está pensando la gente, porque al final no se trata solamente de cumplir programas, se trata también de interpretar en el mejor sentido lo que la gente percibe y siente. ¿Ve usted ciertos riesgos y una especie de voracidad de las redes sociales? Todos en algún momento nos consideramos expertos, expertos en todo, y hacemos juicios de valor y sentenciamos los mandatarios públicos, en ocasiones señalan palo porque bogas, palo porque no bogas, y en ese difícil y profuso mundo de la comunicación actual se desenvuelven las relaciones entre mandatarios y mandantes. Las redes sociales son un gran avance de la humanidad, pero por supuesto conlleva también riesgos y peligros de su mal uso. Sin embargo, entre tener redes sociales con todos los riesgos que implica y no tenerlos, yo por lo menos, y creo que una enorme cantidad de gente se queda con la posición de tener esas redes, con todos los riesgos que puede implicar, pero también con todas las ventajas que conlleva la comunicación rápida, la posibilidad de que la voz de la gente llegue. En cuanto al papel de los colectivos, doctor Jaramillo, usted acaba de cerrar un capítulo con el Foro Autónomo del Bicentenario de Cuenca, que se abrió, funcionó por algún tiempo justamente por este tema. Cumplidos los 200 años con el balance que se sacó, cerró este capítulo, pero varios de sus miembros conformaron un nuevo foro, el Foro Autónomo por la Defensa de la SUAI. ¿Qué papel deben jugar estos colectivos en este mundo contemporáneo? El papel, insisto, de no hablar a través de representantes, a través de intermediarios, a través de una intermediación, sino hablar directamente, hacer conocer sus puntos de vista y los reclamos, es decir, marcar de alguna manera, o tratar de marcar, el camino por donde esos grupos creen que debe ir la sociedad, los caminos por donde deben solucionarse los grandes problemas que existen. Hay una proliferación de grupos de esta naturaleza, no solamente aquí, sino en toda América Latina, e insisto, más allá de los riesgos que hay, es positivo que exista. Justamente, sería importante conocer su punto de vista, una evaluación, cuando han cumplido ya una mitad de su periodo, nuestras dos autoridades de cercanía, como usted las ha calificado, el alcalde y la prefecta de la SUAI. Comencemos por la segunda de las autoridades. Me parece que la prefectura de la SUAI ha sufrido una seria quiebra durante este último periodo. En el caso de Iacu Pérez, siendo un hombre con capacidad, siendo un hombre con buenas intenciones, sin embargo, me parece que erró en el camino al privilegiar una carrera presidencial antes que en cumplir el encargo que le había dado la ciudadanía para que ejerza la prefectura. Lo que pudo haber sido una buena gestión se convirtió lamentablemente en una carrera hacia la presidencia. Nació de él esa ambición, nació de una delegación que le hizo su movimiento político y la CONAIE, me parece que es secundario. Lo importante es que no pudo cumplir con lo que él había prometido, con lo que la provincia esperaba y creo que quien perdió fue él y por supuesto perdió la provincia dentro de ese contexto. De la prefecta actual, ciertamente poco puedo opinar. He visto muy poco de lo que está haciendo. Hay una desesperanza, diría, un desánimo generalizado en la ciudadanía. Ha crecido el sentimiento de que las prefecturas son cada vez más inservibles de que no tienen un norte fijo y creo que el panorama no es un panorama claro para el futuro. En el caso del municipio de Cuenca, a su favor hay que citar algunos puntos. Me parece que uno importante es haber puesto al fin en marcha el tranvía. Ese me parece que es un punto positivo. Me parece que hay una obra importante en atender en orden a algunos de los barrios de Cuenca, pero también queda todavía una sensación de vacío de que no arranca un proyecto grande, un proyecto ambicioso para la ciudad. Y en conjunto, permítame decir una cosa. Me parece que las dos autoridades y los anteriores gobernadores fallaron en cuanto a hacer fuerza en nombre de la ciudad, en nombre de la provincia, para reclamar por los derechos que tenemos como Azuay y como Cuenca. Hay una sensación ciudadana de que las autoridades no supieron llevar esa voz en alto y hacer valer los derechos de Cuenca y de la Azuay. Y a propósito, ¿cómo mira usted este nuevo escenario y la interrelación con el nuevo gobierno? A mí me parece que han mejorado sustancialmente las relaciones. Es un camino de ida y vuelta. Por supuesto que hay una posición completamente abierta del nuevo gobierno de algunos o de varios de sus integrantes. Igualmente, se han expresado el alcalde y la prefecta de la Azuay. Me parece que hay un gobernador que tiene más presencia, que tiene una relación de mayor peso con el gobierno, que ha dado pasos importantes, aunque sean cosas aparentemente de menor monta, como lo del registro civil, pero que lograron solucionar un problema que era latente para la Azuay y para Cuenca. en todo caso, me parece que van mejorando la situación y que se avizoran mejores días para la ciudad y la provincia. Los próximos meses nos dirán si es que el ministro de Obras Públicas pone realmente en práctica su conocimiento sobre la realidad de la ciudad y de la provincia y contribuye significativamente, como debe hacerlo, a sacar a Cuenca, a la Azuay y al auto de la incomunicación en la que se encuentra. Usted se ha referido al tema del tranvía, una obra que copó la atención pública en casi una década aquí en la ciudad de Cuenca por todos los problemas en su contratación y ejecución. Efectivamente, se lo puso a funcionar, pero se ha convertido también desde el punto de vista financiero en un lastre para la ciudad. Generar un déficit de 7, 8 millones de dólares anuales es mucho para una ciudad como Cuenca. La pregunta que quisiera hacerle es tras las declaraciones de Guillermo Lazo cuando candidato en las cuales se comprometió a asumir las deudas del tranvía y no solo eso, a subsidiar su operación. Debemos tomarle al pie de la letra, deben tomar nuestras autoridades al pie de la letra esta oferta del hoy presidente de Ecuador. Por supuesto, así es, el presidente Lazo cuando candidato ofreció formalmente apoyar al tranvía, subsidiar el déficit existente y no me cabe duda de que cumplirá con esa palabra que por supuesto deberá ser conversada con las autoridades y con el alcalde. Sin embargo, creo que el problema del tranvía es un problema de más largo alcance y que amerita un acuerdo ciudadano, un acuerdo con los diferentes sectores productivos populares a través de los barrios de sus representaciones para buscar una salida de largo alcance al tranvía que está allí, es una realidad que está presente, una realidad que no podemos dejarla atrás, sino que hay que enfrentarla y que hay que afrontar. Habíamos destacado su actividad a lo largo de su vida, doctor Jaramillo, su actividad cívica fundamentalmente, sin duda, una de sus principales obras en las que puso su esfuerzo es la Universidad de la SUAI, una universidad privada, pero que por sus dimensiones e importancia no escapa al interés público, pues la universidad debe rendir cuenta a la ciudadanía a la que sirve. Hemos conocido con una, diríamos, justa preocupación ciertas señales de falta de democracia, de falta de tolerancia, con muestras de autoritarismo en la Universidad de la SUAI, en donde se han mezclado temas administrativos con temas políticos internos, cuando se perfilan unas elecciones que entendemos será en algunos meses. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo en esta importante Universidad de Cuenca. Bueno, gracias por recordar mi pasado. Yo digo siempre que mi actividad principal y mi labor fundamental fue el profesorado, profesorado primero en educación media y durante buena parte de mi vida luego el profesorado universitario. La docencia y lo académico fue lo mío. La parte administrativa fue circunstancial, nunca la busqué, fui llamado para ella, recibí la confianza y el apoyo de estudiantes, de profesores, de empleados y trabajadores, pero fue algo accesorio. lo mío fue la docencia. En cuanto a lo que usted me comenta dentro de la Universidad de la SUAE, yo diría que no hay que olvidar que en el caso de la Universidad de la SUAE estamos en un año electoral. En enero del próximo año, es decir, estamos hablando cinco o seis meses, hay elecciones para renovar autoridades y generalmente cuando vienen periodos electorales o preelectorales en las universidades, ocurre lo que en el país, se tensan los ánimos, se sobredimensionan a veces las realidades y hay que tomar con mucho cuidado lo que se dice, lo que se opina y lo que se comenta sobre la vida institucional en esas circunstancias. No conozco en detalle lo que está ocurriendo, tengo una buena relación con la universidad, pero esa buena relación no significa una presencia ni lejanamente diaria en ella. Pero le insisto, las denuncias, los comentarios a favor, los comentarios en contra, lamentablemente suelen estar mediatizados por la cercanía de un proceso electoral y a veces eso tensa los ánimos y también lamentablemente a veces hace distorsionar la realidad. la universidad de la SOAI no hay que olvidarlo, es una universidad particular como usted lo ha mencionado, pero es una universidad que dio muestras de un sistema democrático y lo sigue dando, pero lo dio antes inclusive de que las universidades públicas y estatales optaran por sistemas como los que tuvo y sigue teniendo la universidad de la SOAI en la elección de sus dignidades, una universidad totalmente democrática en ese sentido y hay que mantener ese norte, hay que mantener esa característica que le dio un sitial muy especial a la universidad de la SOAI no solamente dentro de las particulares sino del sistema universitario nacional. Confía usted en suma en las virtudes democráticas en la fortaleza institucional de la ODA. Yo estoy totalmente seguro de que así ocurrirá y que cuando pase el periodo electoral y cuando se mire con mayor serenidad las cosas volverán a su caos y podremos tener una visión más clara de lo que está ocurriendo allí. Yo he visto una acción decidida, una acción muy firme de las actuales autoridades, una proyección hacia la comunidad muy importante y creo que eso vale mucho. Muchas gracias por acompañarlo doctor Jaramillo. A usted muchas gracias, un cordial saludo. El doctor Mario Jaramillo fue rector de la Universidad de la SOAI y miembro del Foro Autónomo del Bicentenario de Cuenca. Continúa actuando en el Foro Autónomo por la Defensa de la SOAI de la SOAI Gracias.